El curso de Derecho de Distribución Comercial es un espacio académico para que personas que trabajan en el sector de la distribución comercial por mayor y al de tal puedan conocer de primera mano cuáles son los aspectos jurídicos, regulatorios y tributarios del fenómeno de la distribución comercial. Está dirigido principalmente a abogados que trabajan en firma, en empresas del sector real y que se dediquen a fenómenos de distribución por mayor y al de tal y mi invitación como coordinador del curso es que tomen este curso si están interesados, si su práctica jurídica se centra en la distribución comercial, si tienen algún tipo de duda o si tienen algún tipo de inquietud sobre alguno de los temas que vamos a tratar en el curso. Este es el espacio para ventilar sus dudas, sus inquietudes, para poder también demostrar sus conocimientos y compartirlo con personas que muy seguramente van a estar en contacto con ustedes en el futuro profesional.